en vivo por la red Onda UNED punto com transmite para todo el globo terráqueo un mundo una sola señal verdaderamente acortando distancias esta es Onda UNED y hoy tenemos este pues continuamos analizando cómo será el mundo después de que esta pandemia haya pasado y además siempre es importante verlo desde el punto de vista de la sociología del estudio de la sociedad y para eso aprovechamos para contactar con nuestro compañero de la escuela de ciencias sociales y humanidades Gustavo Cabezas este pues para que nos comente desde ese estudio constante de la sociedad este pues qué 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 nuevas facetas qué nuevas cosas han ocurrido en la transformación más grande que ha sufrido el mundo desde la segunda guerra mundial y es en la pandemia del COVID-19 así que Gustavo tal vez comenzamos un poco que nos contés tal cual lo habíamos hablado antes de entrar a cámaras nos habías conversado un poco de cómo ya venían ciertas transformaciones sociales desde la tecnología y demás que generaban un cuadro antes del COVID-19 y que fue lo que tomó al mundo y por lo visto se aceleró ese cambio de algunas maneras se frenó de otras contanos un poco el análisis desde cómo lo has visto vos ¿Cómo están? Muy buenos días debo confesarte Sebastián y bueno a todos los que nos puedan estar escuchando de que efectivamente todas estas transformaciones que nosotros hemos estado viendo a nivel de nuestras sociedades nos dan que pensar porque ciertamente nada de esto una persona posicionada en diciembre del 2019 hubiera jamás pensado que podrían haber ocurrido y y es que bueno muy a diferencia de presidente Trump que sigue insistiendo de que el virus fue creado en un laboratorio lo cierto es que el COVID-19 jamás hubiera podido surgir si no estuviéramos en una sociedad globalizada este esta epidemia es fruto de el de la globalización por el libre tránsito de personas y de bienes y de quienes transportan esas personas y sus bienes no por casualidad Costa Rica empezó a tener los primeros casos en Alajuela donde está el aeropuerto y con turistas de hecho podríamos incluso mencionar que todos los problemas que han surgido alrededor de la enfermedad han surgido siempre en las terminales aéreas y siempre con ese libre tránsito de personas en Europa siendo baluarte de la globalización y de ese tránsito libre entre países con la zona Schengen obviamente son los más golpeados igual no es casualidad que los destinos turísticos masivos como lo es España e Italia sean los primeros que estén sufriendo esta esta situación tan grave de tener tantos muertos y de tener tantas personas que hayan sufrido de de esta enfermedad y por cierto los primeros en mencionar este encierro Costa Rica y eso no lo digo yo sino que son los principales las principales cadenas noticiosas supo entender esta situación y los primeros enfermos que fueron turistas hizo que se cerraran todas las fronteras ahogas a viendas del golpe que eso iba a implicar en el sector más necesario dentro de nuestra economía como es el turismo ya llevamos cinco semanas de estar en este encierro mucho mucha agua ha pasado debajo del puente nos ha obligado a cambiar y replantearnos muchas cosas probablemente el teletrabajo es lo más importante no porque desde la UNED siempre entendimos que el teletrabajo era posible y la dependencia de teletrabajo y Adriana que está por ahí saben y supo entender muy bien cómo realizarlo y cómo llevarlo a la práctica pero muchas muchas empresas no y muchas instituciones públicas tampoco el hecho de que viniera esto nos hace replantearnos el teletrabajo y las grandes empresas empiezan a mandar a la gente a su casa y obviamente es traer muchas implicaciones a nivel social porque está trasladando a la gente a sus hogares y ahí es donde tienen que trabajar entonces ese espacio llamado trabajo y ese espacio llamado hogar llega un momento en que se fusionan y que ahora son uno y uno como padre de familia tiene que ver cómo hace malabares bueno en el caso en el caso mío tenemos hijos que son preadolescentes entonces no es tanto problema pero yo me pongo a pensar y que de este personal estos compañeros UNED que tienen bebés o que tienen niños menores de tres años esto implicado cambios serios porque la persona que le ayuda no puede ayudarle llámese la suegra la cuñada la hermana y esto es esto es muy complejo porque porque la dinámica familiar en estas cinco semanas prácticamente ha cambiado de forma radical pero pero no solamente este este estos dos espacios que llegan a ser comprimidos sino también desde el punto de vista de las empresas hoy en día las empresas tienen más espacio libre no han tenido que consumir energía no han tenido que consumir productos de limpieza no han tenido que invertir en muchas cosas que antes si pudieran invertir ok eso puede llegar a ser un ahorro para muchas de estas empresas pero lo cierto es que estas empresas trasladaron parte de sus costos igual a los hogares y son los hogares los que en este momento han tenido que pagar ese costo que en otro momento lo pagaba la empresa porque el recibo del agua y de la luz lo pago yo y la energía para que funcione la computadora o para que yo esté con la computadora encendida prácticamente todo el día además de que estoy comiendo dentro de mi casa hace que esos costos se eleven entonces tenemos número uno cambios a nivel familiar número dos tenemos cambios a nivel laboral las grandes empresas y han trasladado de esa división social del trabajo como decía durkheim y igual como decía marx y lo ha trasladado a a cada uno de los hogares que hay un milagro social cada vez que las personas entienden o logran entender que tienen que ayudarse unos a otros y debo decir que es importante esto porque si hay una cosa que que ha enseñado de esta cuestión es mostrar ciertos egoísmos y mostrar ciertos rasgos de solidaridad y los egoísmos quedan claro de que están en el sistema el neoliberalismo desde todo punto de vista apostó sobre los pequeños empresarios y por los emprendimientos y muchos emprendimientos esto fue esta situación ha sido terrible y estoy casi seguro de que muchos de estos emprendimientos no la están pasando absolutamente nada bien pero es los gestos de solidaridad los que han impulsado que estos emprendimientos puedan seguir en el traslado de dinero público a estos emprendimientos por otro lado entendemos que este esta misma idea neoliberal de que es en la empresa la que echa a andar un país igualmente se cayó en esto porque el que ha hecho andar a costa rica es el estado y específicamente las instituciones del estado son las que han sostenido a estas empresas no no solamente desde el punto de vista del traslado de dinero es que al mantener al empleado público trabajando por ejemplo en teletrabajo y seguir manteniendo les el salario ha mantenido el consumo y el consumo es lo que sostiene a muchos de estos emprendimientos y muchas de estas empresas las ferias del agricultor la gente sigue yendo a comprar verduras comprando a los campesinos y manteniendo los encadenamientos productivos andando ok no es lo mismo estamos claros en ello esa esa producción ha bajado tremendamente tremendamente pero quien compra sino el que tiene salario y muchos de esos empleados públicos que todavía los sostienen siguen consumiendo al día a día no solamente compran comida para para llevar o pagan al globo o pagan a sino que también son los que se mantienen comprando en supermercados o en pequeños emprendimientos para llevar por ejemplo una empresa que hace pan artesanal cerca de mi casa sigue teniendo la misma dinámica de siempre es decir cuando ellos terminan de hacer el pan en cuestión de tres horas ya se les vende todo que ha cambiado en ese sentido no ha cambiado nada dos elementos entonces esas transformaciones sociales no solamente desde el punto de vista de la familia sino desde el punto de vista de las empresas y de las ideas o del mundo de las ideas que el sistema ha mantenido y en el caso de Costa Rica del sistema neoliberal la gente es mucho más solidaria eso eso es una un elemento que es clarísimo la competitividad todavía todavía hay empresarios que siguen diciendo bueno pero es que el país se cae si no hay empresarios pero siguen habiendo empresarios pero si se caen las empresas sin los empleados y de ahí la importancia del obrero la importancia del trabajador porque sin el trabajador las empresas se caen y muchas empresas han tenido que ver cómo hacen porque pueden seguir produciendo pero necesitan a los empleados entonces han tenido que cambiar una serie de elementos también para poder mantener la empleabilidad ahora digamos a pesar de todo eso todavía vemos a sectores como la UCAEP este pues prácticamente pidiendo un salvamento para las grandes empresas digamos la la reducción de los salarios a empleados públicos porque ese es pues básicamente el eje de su discurso muy a pesar de que eso les traería abajo el consumo de sus propias empresas o yo no sé si es que tal vez el sector representado en la UCAEP realmente depende de empresas que no dependen necesariamente del consumo nacional eso podría ser un análisis que se podría hacer ¿verdad? pero que digamos por qué hay una insistencia desde el sector neoliberal del país que además pues a pesar de que ha sido el Estado el que ha respondido se ha reforzado tenemos hoy digamos a un presidente de la asamblea que deviene de un partido político digamos populista neopentecostal que representa los intereses de la derecha también entonces digamos cómo tenemos en un momento en que el Estado se ha reforzado tanto tenemos todavía esos discursos y esas realidades y qué nos podría decir eso de lo que viene obviamente Sebastián tenemos tenemos que esta situación una de las cosas que ha producido es meternos por la cocina la reforma del Estado que ha estado encallada durante 30 años ¿verdad? desde 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 que se plantearon los PAES el ajuste estructural era el ajuste de la estructura del Estado que nosotros tenemos y nada de eso hubieron algunos cambios unos poquitos otros se encallaron otros no pudieron salir adelante pero digamos que cuando hay río revuelto hay ganancia de pescadores todo el mundo quiere aprovecharse del COVID-19 para tratar de hacer la reforma del Estado que por mucho tiempo ha estado encallada y esta es la excusa perfecta para para poder llevar agua a su molino sin embargo por mucho que vocifere la UCAER y digo vocifere porque realmente ha hecho bastante ruido en algunas cosas le han hecho caso pero en otras no porque ciertamente la UCAER representa de manera muy clara y diáfana los grupos de interés oligárquicos que todavía persisten en Costa Rica y a pesar de de todo por más que que les duela la caja del seguro sigue estando ahí el ICE sigue habiendo sostenido mucho de ese teletrabajo eh ninguna empresa telefónica eh ha hecho lo que el ICE ha hecho dándole a los estudiantes bueno de educación superior por supuesto pero algunos de los estudiantes de secundaria la posibilidad de seguir a a brincos y a saltos adelante el hecho de que no cobrara las eh el cobro por descarga con sitios del gobierno pues eso es eh una una gran ventaja eh yo siento que que lo que es lo que está pasando más bien es otra cosa no tiene que ver con el COVID-19 creo que el COVID-19 es la excusa pero creo que es más bien una situación a nivel ideológico en el que se está aprovechando lo del COVID-19 para poder realizar aquello que han tenido en pausa por mucho tiempo eh acá sobre el estado yo creo que que hay que tenemos que tomar en cuenta algunas cosas porque si bien el COVID-19 muy muy atinentemente lo has lo has mencionado Sebastián eh nos ha mostrado lo mejor de nuestra sociedad también nos ha mostrado lo peor eh tenemos los movimientos anti ser anti ciencia verdad que que con respecto al COVID-19 eh han surgido montones estos movimientos anti ciencia pero además ese egoísmo colectivo digamos cuando eh yo a pesar de la prohibición salgo eh eh o digamos los famosos atracones de papel higiénico que se hicieron en los supermercados eh creo que que también hay un poco de eso no todo es solidaridad eh cuando empezó la emergencia el alcohol en gel se desapareció de los supermercados las toallitas de la ISO también eh y de manera muy simpática todavía recordamos la gente peleándose por los rollos de papel higiénico aunque el COVID-19 nada tiene que ver con esto no tiene que ver con ningún mal digestivo eh entonces uno también ve esa esa otra cara de de la sociedad obviamente hace lo que hace porque estamos hablando de esta otra cara de la sociedad que habla de que las libertades individuales deberían estar sobre cualquier cosa no importando si hay COVID-19 o no eh bueno un un congresista de Estados Unidos mencionaba que la gente de la tercera edad debería ofrecerse en sacrificio para que la sociedad siguiera adelante y no cayera eh y igualmente eh aquí en Costa Rica la OCAERDI no lo ha dicho de manera expresa pero a ellos les encantaría que ya esto terminara eh y que los que se tengan que morir que se mueran que la vida tiene que continuar y el negocio tiene que continuar y la riqueza tiene que seguirse acumulando eh ahora Gustavo vamos a ver veíamos eso del papel higiénico y todas esas cosas al inicio eh porque ese era el modo en el que venía operando la sociedad antes y entonces ya estábamos acostumbrados en que así se hacían las cosas y así funcionaba el mundo pero pero eso fue al puro inicio o sea nos mostraba cuál era el escenario inicial no cuál es el escenario hacia el que vamos qué transformaciones podría estar habiendo en este momento en el ciudadano común en la persona de calle que hace tres meses de manera automática hubiera reaccionaba de aquella otra forma pero qué tanto se pudo haber transformado esa reacción y qué yo sé que en este momento esto es casi futurología pero qué efectos podría tener eso en una sociedad post COVID-19 yo soy muy optimista eh Sebastián bien decís y que dicha que lo planteas desde ese punto de vista temporal porque si bien esa sociedad de egoísmo la tuvimos al principio eh parece no estar en final por lo menos en Costa Rica en el caso de Estados Unidos es otra cosa eh pero pero digamos en la sociedad italiana en la sociedad española eh creo que todo el mundo aprendió la lección creo que hoy en día España e Italia son sociedades muy eh solidarias con sus vecinos eh recuerdo muchos de esos videos en los que los vecinos se eh juntaron para llevarle un diario a una viejita que no podía salir de la casa eh o que le cantaron cumpleaños desde otros pisos del del mismo multifamiliar en el que vivían eh claro al principio no fue así eso es como vos decís esa es la sociedad en la que surgimos puede ser que cambiemos sin embargo hay fuerzas muy grandes que quieren que eso se olvide rápido que esa solidaridad se olvide rápido que esa esa idea de que el estado de manera eficiente no como ellos plantean en su discurso y se hizo cargo de una emergencia y que todas aquellas eh empresas que decían elefantes blancos que no sirven para nada eh fueron las que llevaron la carreta incluyendo la fanal que tanto es que eso no sirve es que hay que quitarlo vendan esa cuestión no hubiera pasado con toda la cuestión del alcohol ¿Quiénes eran los productores de alcohol? el alcohol no nos vino de afuera el alcohol se hizo aquí además de todas las las instituciones de educación superior que siempre están hablando de todo lo que lo que se hace mal sin embargo la UNED hizo una careta impresa en 3D hizo un desinfectante que se sigue usando ni que decir de las otras universidades de lo que hizo el TEC o lo que diseño el TEC o lo que se hizo a nivel molecular y de como es que se llama lo que respecta al plasma de las personas para buscar ciertas curas que lo hizo el UCR o sea efectivamente todo aquello que fue un discurso todavía se sigue diciendo porque es necesario seguirlo diciendo porque esto tiene que ser olvidado rápido creo que el costarricense va a ser difícil que lo olvide rápido específicamente porque las grandes cadenas de noticieros alaban a Costa Rica de ser un país que tiene más casos recuperados que casos infectados eso no se ha visto de hecho no se ve y que solamente al día de hoy tenemos la lamentable muerte de 6 personas a pesar de lo ascendente que ha sido la curva pero que ha bajado el ritmo últimamente cómo va a ser el regreso eso va a ser muy interesante de ver porque no es que ya no hay COVID-19 si va a haber y si nos vamos a reunir dentro de nuestras oficinas pero soy optimista y creo que definitivamente la gente va a ser mucho más solidaria que antes va a visibilizar a sus compañeros y compañeras probablemente regañándolos y diciendo usted que hace aquí váyase para la casa trabajen de ahí nosotros le ayudamos en lo que sea necesario porque somos una sociedad que ha entendido me refiero a los costalicenses que han entendido que efectivamente el estado todavía sigue funcionando y que les gustaría que todavía siguiera funcionando mucho más a pesar de la mala publicidad que algunos otros medios están tratando de lograr aunque hay una cosa que sí me preocupa y esa cuestión tiene que ver con los autoritarismos autoritarismos estatales verdad de que pasemos a no solamente nos quedemos en la cuestión de la solidaridad sino que existen iniciativas como las que Canal 7 estuvo anunciando como una aplicación en el que se sabía exactamente de dónde es que yo estaba y qué es lo que estaba haciendo ese tipo de iniciativas sí me parecen muy peligrosas porque está bien entendimos que la libertad tiene sus límites y que muchas veces debemos de ceder un poco de esa libertad para para evitar el contagio de otras personas lo que si no quisiera es que este mismo discurso lo estemos tomando o que el estado lo esté tomando para ser un autoritario y poder tomar datos privados nuestros número uno pero número dos que nos diga qué hacer con nuestra libertad eso esperaría que no ocurra y es parte de mi optimismo no solamente que tengamos una sociedad mucho más solidaria sino un estado que comprenda cuáles son sus límites y que no intente llegar a ser un estado autoritario que aproveche esta situación para para coartar nuestra libertad como seres humanos estamos estamos con Gustavo Cabezas coordinador de la cátedra de Sociología de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED tenemos un comentario de Carlos Mena Arce saludos profe mi admiración la falsa expectativa que mostró el neoliberalismo a los emprendedores los hizo caer en solicitudes de préstamos desmedidas que a la postre los llevó a la quiebra y casualmente le solicitan ahora ayuda al estado así que una una reflexión que hace Carlos Mena en nuestro en vivo este y bueno un cierre de unos dos minutitos Gustavo que podemos hacer como personas para prepararnos a lo que viene tratemos de no olvidar que fue lo que nos trajo a esta situación somos una sociedad que nace de la solidaridad eh que en los años 80 nos hayan querido quitar eso de que somos una sociedad eh de social de derecho que somos una sociedad que tiene sus libertades pero que somos una sociedad que creó instituciones para su propio beneficio eh no olvidemos que todavía siguen funcionando que hace falta arreglarlos por supuesto sin duda pero es esta sociedad solidaria la que no debemos de olvidar solidaridad no son donaciones solidaridad es la construcción social que hacemos todos por apoyar unos a otros eso es eso es lo importante no olvidemos que lo que nos mantiene unidos en este momento es la preocupación por los demás y no simplemente porque estamos acatando las disposiciones del ministro de salud o sea yo me quedo en mi casa porque estoy pensando en los demás y llegaré y saldré de mi casa pensando en los demás y en qué forma yo puedo aportar a otros seres humanos para que su vida en vez de mejorar y que haga nuestra sociedad algo más llevadero y no una pesadilla sino algo que pueda tender puentes para que otras personas logren sus objetivos la UNED lo entiende muy bien porque es la única que puede llevarle no solamente este mensaje con el que me estás entrevistando Sebastián sino la educación superior a lugares en la que probablemente si no fuera por la UNED no estarían llegando ustedes compañeros estudiantes son la razón por la que uno está aquí en casa y saldremos de aquí también entendiendo de que es por ustedes que también vamos a trabajar muchas gracias Gustavo por acompañarnos como siempre y el día de hoy en esta transmisión de hondaunet.com y bueno este ha sido el mundo que soñamos le recordamos que hoy a las 2 de la tarde es el debate final de los candidatos al consejo universitario que estará aquí en esta pantalla de hondaunet del debate final tal como lo hemos venido realizando y la comunicación de los procesos electorales de la UNED desde el 2009 fuimos los pioneros en este tipo de iniciativas y lo seguimos haciendo el día de hoy con la objetividad y el profesionalismo de siempre así que hoy a las 2 de la tarde el debate final y no se le olvide ejercer su voto este miércoles entre las 7 de la mañana y las 5 de la tarde para los nuevos miembros del consejo universitario y representantes de la asamblea universitaria representativa este es hondaunet quien te acompañó acá en los micrófonos sebastián furnier y en la producción también en la producción previa giselle garcía y quien nos acompañó el día de hoy es este gustavo cabezas de la cátedra de sociología de la escuela de ciencias sociales y humanidades de la unel y mañana tendremos una entrevista que va a ser originada desde san carlos porque nuestro compañero jose soro del citel va a ser el productor mañana porque estamos ampliando cada vez más las voces que hablan aquí a través de los micrófonos de onda unel y así que la transmisión de mañana será originada desde san carlos un abrazo gracias gustavo por acompañarnos muchas gracias que les vaya muy bien hasta luego y este nos estamos viendo en estos días chao y este ha sido un programa más del mundo que soñamos listo a la 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 acortando distancias.